¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muévanse! Este es un malpre... Winston reportándose. De acuerdo. Aún no te llega la hora. ¡De vuelta! ¡Al trabajo! ¡Hora de entender la forma! ¡Está en camino! ¡Hora de subirse la dios! ¡Hasta que haré la marcha! ¡Podemos lograrlo! Yuga waga te kivo ¡Hola! ¡Hola! ¡Por eso desplegaba! ¡Seguemos avanzando! Los héroes, no me canojo Aún te necesitamos ¡Yuga resistencia! ¡Yuga! ¡Golpe de meteoro! ¡Los de Dios! ¡Hasta tu poder! ¡Cuida nada te equivoco de valle! ¡Te doy las gracias! ¡Los de Dios, tu vieja! ¡Mi habilidad máxima estaré cargándose! ¡Te siento fantástico! ¡Me estoy sobrecargando! ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Hola? ¡Me estoy sobrecargando! ¡Hola! ¡Enemigos vuelven al combate! ¡Agrúpense conmigo! ¡Agrúpense! ¡Hora de encender la puerta! ¡Agrúpense! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Seejito! ¡Suscríbete! 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 ¡Yo sí! ¿Por qué nos detuvimos? ¡Agrúpense! ¡Me estoy sobrecargando! ¡Eseñale lo que puedes hacer! ¡Malá! ¡Buerrío, un peguete! ¡Contacto con él! ¡Aún te necesitamos! ¡Ajota una! ¡Una cerdas nunca mueren! ¡Ajota! ¡No pude poder! ¡Ganzas en un montón! ¡Suscríbete! 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 La jugada de la partida Ríndanse ante mi voluntad.